50 años al servicio de los leoneses, 50 años apostando por la medicina de calidad. La educación en León y el conjunto de la comunidad vive una situación intolerable. A falta de profesorado, la privatización de la AFP o el cierre de centro, se suma ahora el incumplimiento de la Junta de aplicar la jornada. De las 35 horas al personal docente, todo a pesar de ser fruto de un acuerdo de la Junta de Castilla y León, que si bien ahora se basta de mentiras, alegando un coste de 120 millones de euros. Para los docentes sí se hizo una memoria económica en contra de lo que está diciendo ahora el señor Igea y se comprobó que para los docentes lo que se necesitaba era una partida económica de 5 millones de euros. Dudo mucho que para el resto de funcionarios públicos, si dicen ahora que son 120 millones, sean 115. Es decir, la diferencia es abismal. Es la denuncia puesta este lunes encima de la mesa desde el EOGT que se sumará a las movilizaciones y al paro previsto el próximo 6 de noviembre. Un problema común al funcionario de Castilla y León al que se suman los específicos en el ámbito de educación, como han sido la caótica asignación de plazas en la provincia de León, la ocultación de vacantes para evitar el pago a las vacaciones o la supresión de plazas. Estas plazas tenían que haber salido ya a primeros de septiembre para que fueran adjudicadas a los compañeros docentes. La Dirección Provincial de Educación de León ya lo sabía en abril porque inspección ya se le ha comunicado y esas plazas no han salido. No han salido porque para no pagar a los compañeros interinos los meses de verano. Una situación que además agrava en el Bierzo donde se concentra el cierre de unidades con el caso llamativo del cierre del Colegio Luis del Olmo en Ponferrada cuando los colegios aledaños están saturados. De ahí que desde UGT hayan instado a la consejería a sentarse y a negociar con los sindicatos para mejorar un sistema educativo cada vez más lastrado por los recortes y la privatización. Gracias por ver el video.